Nos unimos al documento que una comisión de magistrados ha elaborado para el Consejo del Poder Judicial, del que hasta ahora no se ha pronunciado de forma concreta ni el propio Consejo ni el Gobierno de España. En este documento se denuncia sin ambigüedades los abusos que ampara al actual marco legal sobre el cobro de créditos hipotecarios. Se propone lo siguiente. Instar al Gobierno de la Nación a que tome como referente el informe de la Comisión de Jueces para proponer iniciativas legales dirigidas a proteger a las familias para los desahucios y reformar la ley que los hace posibles. Apoyar las iniciativas sociales y políticas dirigidas a proteger legalmente a las familias víctimas de los desahucios. Crear la Oficina Municipal de Asistencia al Desahuciado de Vivienda para Asesoramiento a los vecinos y vecinas víctimas de desahucios, en la que una comisión transversal formada por varias concejalías realizará un informe sobre la situación de las familias desahuciadas o en peligro de desahucio en nuestro municipio. Implantar la modalidad de plan personalizado de tributos para los ciudadanos afectados por desahucio de su vivienda habitual y hacer extensiva esta medida a las familias que los servicios sociales informen de posible riesgo de exclusión social, buscando fórmulas jurídicas que eviten procedimientos ejecutivos o de apremio. Apoyar las iniciativas del alcalde dirigidas hacia la Federación Española de Municipios y Provincias para que apoye la solicitud de cambios legislativos que permitan que sean los bancos los que paguen las plusvalías de los pisos desahuciados y que se permita a los ayuntamientos hacer bonificaciones sobre el IBI a las familias desahuciadas y en paro. Yo no había decidido oponerme. Los motivos los expuse en la Junta de Portavoces y se refirieron fundamentalmente a los puntos primero y tercero de la moción, al igual que algunas partes de la exposición de motivos, por ser estas a mi juicio un tanto demagógicas. Pero, como ya he dicho muchas veces aquí, y no me cansaré de repetir, ni nos duelen prendas ni me cuesta reconocer que puedo estar equivocado. Todas las instituciones tenemos la obligación, en la medida en que nuestras competencias nos lo permitan, de tomar iniciativas para paliar en lo posible este gran drama social. Por ello, y tras las explicaciones recibidas en Junta de Portavoces en relación a las dudas que este portavoz tenía al respecto a esta moción, especialmente al punto tres, siendo estas que la aprobación de la misma no supondrá un incremento alguno en el capítulo uno, por supuesto votaré a favor de la misma. Muchas gracias. Los verdaderos responsables, que además son estos los que han provocado esta catástrofe, quienes están siendo apoyados por faraónicos rescates financieros pagados de los propios bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestra obligación como representantes municipales es la de intentar lo que hoy venimos a hacer aquí, que los ciudadanos y ciudadanas tengan las mayores ayudas posibles para superar esta situación de exclusión. Y es cierto que desde este ayuntamiento hacemos todo lo que podemos, todo lo que nos deja la ley, y sabemos que es insuficiente. Por eso, seguiremos impulsando medidas que traten de paliar estas situaciones de injusticia que tantos vecinos y vecinas de Fuenlabrada están sufriendo. Esa situación se viene arrastrando, se viene agravando por el tiempo de desempleo, desde luego, de las familias y de las personas de esta nación. Desde luego, nuestro máximo apoyo, por supuesto, nuestro apoyo a esta moción, como ya dije en la Junta de Portavoces, y espero que, desde luego, se busquen las soluciones que se tenían que haber empezado a buscar hace muchos años. Y que ahora, pues, gracias a esa voluntad negociadora y también felicito al Partido Socialista por unirse a esta posibilidad para poder llegar a acuerdos en materia de protección a posibles desahuciados. Gracias. En principio, agradecer las posiciones de todos los grupos políticos, ¿no? Yo creo que lo importante de la presentación de la moción es que no es una mera declaración, lo hablábamos en la reunión de portavoces, no es una mera declaración, sino que lo que se va a hacer es recopilar todas aquellas acciones que hemos hecho en esta línea y ponerlas en común y, además, sumar otras iniciativas, digo, recoger iniciativas que se han llevado anteriormente, como pueden ser desde servicios sociales, y sumar acciones nuevas, como puede ser la que planteaba el otro día el responsable de Hacienda, con respecto a medidas que podíamos establecer a la hora de cobro de tributos. Yo creo que es importante que, en el día de hoy, salgamos a la ciudad diciendo que, desde el Ayuntamiento de Fuebla Brada, vamos a plantear, no sé si es una alternativa total, pero, desde luego, un gran apoyo para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Me alegro muchísimo que estemos de acuerdo ahora todos y que haya planes de desahucios, planes de no sé qué, pero me hubiera gustado que, cuando en el Parlamento Nacional se llevaron las mociones primero Izquierda Unida y luego el bloque nacionalista gallego sobre la acción en pago, pues los grupos parlamentarios del Partido Popular y el Partido Socialista hubieran votado a favor porque hubiéramos dado un paso muy importante y no tendríamos que estar ahora haciendo planes, acuerdos y desacuerdos. Volver ahorita a mi agradecimiento y agradecer, además, al Partido Popular y al UPyD el hecho de que el punto quinto lo apoye, porque esto viene a demostrar que, a veces, cuando se pide el tema de que vengan a apoyar a este humilde alcalde el trabajo que está haciendo en la Federación Española, porque no parece que tenga sentido el hecho de que, encima, que una persona es desahuciada, el banco se queda con la vivienda y la plusvalía la tiene que pagar el que deja la casa, no el banco. Cadezco que realmente en este párrafo se reconozca para que evitemos ese debate en el futuro y que lo que trabajemos todos juntos es para que se legisle de que los ayuntamientos tengamos capacidad jurídica de a una persona desempleada o a una persona desahuciada poderle hacer la excepción del IBI, que actualmente legalmente no se puede hacer. Por eso trabajamos con el plan personalizado para, de otra forma, ayudar a esas familias.